Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company WhatsApp, una de las redes de mensajería más famosas alrededor del mundo, ahora nos permite elegir qué personas pueden ver nuestra foto de perfil y quiénes no a pesar de que formen parte de nuestra lista de contactos. Así que si tú eres de las que desea que ciertos contactos no vean tus fotos de perfil pero necesariamente los debes tener en tu lista de contactos porque son personas con las que Te debes comunicar constantemente, eso ya no será un problema, pues los avances de WhatsApp cada vez son mayores y ya es posible que restrinjas el acceso a tu perfil a ciertos contactos. PESELS Cómo evitar que personas indeseadas vean tu foto de perfil 1. Accede a los ajustes de la aplicación 2. Pulsa sobre los tres botones verticales en la parte superior derecha de la sala de chats 3. Dentro del menú de ajustes que se abre podrás ver un nuevo menú en el que hay distintos aspectos para ajustar a tu gusto. En este caso, debes ir a la opción Cuenta para personalizar los aspectos que consideres necesarios. Una vez dentro del menú de Cuenta, tienes que entrar en Privacidad, el menú donde puedes seleccionar qué aspectos del ámbito privado pueden ser visibles para tus contactos. Dentro de este menú, puedes elegir quién ve tu foto de perfil 5. En este nuevo menú puedes ver distintos aspectos privados de tu perfil, en el que debes pulsar sobre la segunda opción que dice, Foto de perfil, para poder editar los parámetros de esta opción 6. Para finalizar, dentro del menú de la foto de perfil, verás tres opciones, la primera de ellas permite ver la foto a todos tus contactos. La segunda opción, solo te permite hacerlo a los que son tus contactos en WhatsApp y la tercera opción, nadie puede ver tu foto de perfil. Así que ahora tú tendrás la liberar de elegir quién puede verla y quién no, genial, no lo crees, WhatsApp, Foto de perfil, ocultar algunos contactos sin bloquear, privacidad, truco como evitar que vean mi foto de perfil WhatsApp. Gracias por ver el video.